Lecturas de las palabras de Dios Todopoderoso Desenmascarar a los anticristos Punto 5. Desorientan, atraen, amenazan y controlan a la gente 3. Disección de cómo los anticristos amenazan a la gente Hemos terminado de hablar sobre las dos manifestaciones de los anticristos de desorientar y atraer a las personas Ahora, hablemos sobre cómo amenazan a la gente Cada uno de estos métodos de los anticristos es más grave que el anterior Comparado con desorientar y atraer, ¿el método de amenazar es más sofisticado o menos? Si desorientar y atraer no dan resultado, recurren a las amenazas ¿Cómo amenazan a las personas? ¿Por qué recurren a un método como ese? No se cumplieron sus objetivos Las amenazas encierran otro significado ¿Qué frase se podría usar para expresarlo? Revelar su verdadera cara Eso no es del todo preciso Probad con otra frase Enojarse a causa de la vergüenza Os estáis acercando ¿Hay alguna frase más adecuada? Sentirse exasperado y furioso Exacto, sentirse exasperado y furioso Es como la expresión coloquial perder los estribos El significado es Lo he intentado con palabras tanto amables como duras En general, nunca te he tratado de manera injusta ¿Por qué no me escuchas? Ya que no lo haces, tendrás tu merecido Usaré esta táctica contigo Las amenazas Cambian de estrategia Satanás tiene varias tácticas Todas ellas despreciables Las amenazas a menudo están combinadas con tentación Si solo usan amenazas A algunas personas no las asusta Y no los escuchan Entonces no les queda otra opción Y a veces pueden recurrir a tentarlos Si una cosa no funciona Prueban otra Usan tácticas tanto suaves como duras Entonces, ¿por qué los anticristos amenazan a la gente? ¿En qué circunstancias recurren a las amenazas? Si dos personas conviven de manera pacífica Cada una por su propia senda Sin conflictos de intereses entre ellas ¿Recurrirán a amenazas? Entonces, ¿en qué situaciones empezará a surgir este comportamiento Y esa práctica de amenazar? Por supuesto, cuando sus intereses o su reputación estén en juego Cuando no se estén cumpliendo sus objetivos Sacarán la artillería pesada pensando ¿Así que no vas a escucharme? Entonces, te mostraré las consecuencias ¿Cuáles son esas consecuencias? Cualquier cosa a la que le temas ¿Podéis recordar algún ejemplo de amenazas que hayáis presenciado? Algunos anticristos, cuando ven que los hermanos y hermanas no se someten a ellos Comienzan a juzgarlos y a condenarlos diciendo La falta de sometimiento a los líderes es falta de sometimiento a Dios Y usan eso para amenazarlos En cualquier caso, quieren que las personas entiendan que no escucharlos traerá consecuencias ¿Cuál es su fundamento para hacer que la gente los escuche? Suelen decir Someterse al líder es someterse a Dios Porque Dios es quien decreta el liderazgo Debes someterte No hacerlo o no escuchar a los líderes es ser arrogante Sentencioso y resistirse a Dios Y la consecuencia de resistirse a Dios es que te descarten En casos leves, tal vez te aíslen para que reflexiones En casos graves, podrían expulsarte de la iglesia Usan esas falacias creíbles para forzar a la gente a que se someta a ellos Aparte de esto, ¿cómo amenazan a la gente ciertos otros anticristos? Incitando a otros a unirse en contra de aquellos que no se someten y a rechazarlos Además, reemplazan a esos que no les obedecen o los reasignan a otros deberes Algunos individuos, de hecho, temen no tener ningún deber que cumplir Creen que llevar a cabo sus deberes les da una posibilidad de salvación Y que no hacerlo puede quitarles esa posibilidad En su interior, los anticristos piensan Conozco tu punto débil Si no me escuchas, te quitaré el derecho a llevar a cabo tu deber No te dejaré cumplirlo ¿Acaso no les dejan realizar su deber Porque esas personas no están capacitadas para hacerlo O porque hacerlo perjudica los intereses de la casa de Dios? ¿Por qué lo hacen entonces? Es para excluir a los disidentes Usan ese método para amenazar a las personas y hacer que escuchen Cuando se trata de amenazar, no hay duda de que los anticristos No siguen los principios verdad al tratar con personas o encargarse de asuntos En cambio, utilizan la intimidación, la fuerza y la coerción Para hacer que las personas se sometan obedientemente y los escuchen Y no les generen ningún problema ni arruinen sus asuntos Un anticristo no usa las amenazas solo porque la gente no lo obedece No lo toma en serio o lo ignora Ese es solo un aspecto de la cuestión Hay otra razón Y es que cuando otros descubren los problemas del anticristo Y quieren ponerlos al descubierto o reportarlos a lo alto Él teme que lo alto o que más gente se enteren Y entonces hace todo lo que está en su poder para cubrir esos problemas y reprimirlos Sin permitir jamás que los desenmascaren ¿Qué pasaría si más gente lo descubriera? Rechazarían y maldecirían al anticristo Ya nadie lo adoraría y perdería su posición y su autoridad Por eso, el objetivo del anticristo al usar el método de amenazar a las personas Es también proteger su propia posición y su autoridad Cree que si no lo hace, los hermanos y hermanas comenzarán a discernirlo Y no lo elegirán en las próximas elecciones Reduciéndolo a un creyente ordinario ¿Qué significa para él ser un creyente ordinario? No tener autoridad Que nadie lo siga ni se convierta en su adepto Y que se lo despoje de su posición y de su autoridad Dejando insatisfechos sus ambiciones y deseos Como no quiere ser un creyente o seguidor ordinario Recurre al método de amenazar a la gente para intimidarla Y forzarla a escucharlo y obedecerlo Lo que le permite seguir aferrándose a su autoridad y a su posición Y seguir controlando a la gente y recibiendo cierto apoyo de ella Todo lo que hace el anticristo gira alrededor de su posición Cuando algo afecta a su posición Usará ciertos medios o métodos para salvaguardarla y protegerla enérgicamente Incluso cuando lo alto les pregunta a algunos de ellos sobre determinados asuntos Estos son capaces de mentirle descaradamente en el rostro Si lo alto le pregunta, por ejemplo ¿Cuántas personas ganó la Iglesia a través de la difusión del Evangelio Este mes? Incluso aunque el anticristo sepa que no ganó ninguna Podría mentir y decir que fueron cinco Cuando los hermanos y hermanas que saben la verdad lo confrontan Diciéndole Esas cinco personas solo estaban investigando ¿Por qué dijiste que hemos ganado cinco personas? ¿Deberías decir la verdad a lo alto? ¿Qué responde el anticristo? ¿Por qué no podemos haber ganado cinco? Dije cinco personas, así que son cinco Tu opinión no cuenta Si decimos que no hemos ganado ni una sola persona ¿Cómo se lo explicaría a lo alto? Si quieres reportarlo, hazlo Pero si dices la verdad puede que lo alto te pode Podría relegar a todos los que estáis involucrados en la difusión del Evangelio E incluso desmantelar el equipo del Evangelio Entonces no podrías llevar a cabo tus deberes Y no sería culpa mía Al oír eso, la persona se queda atónita Y no se atreve a reportarlo ¿No se trata de una amenaza? Es una amenaza descarada Dicha abiertamente Algunas personas, al oírla, piensan Ser una persona honesta tiene consecuencias Si soy honesto, no podré cumplir mi deber Así que no voy a reportarlo Debemos informar que fueron cinco personas Otras se sentirán incómodas en su interior y dirán Si no nos ganamos a nadie, así fue Deberíamos someternos a la manera en que lo alto decida manejarnos ¿Cuál es la perspectiva del anticristo al escuchar eso? ¿Su misión? Depende del contexto ¿Acaso lo alto conoce las dificultades que afrontamos ahora Cuando difundimos el Evangelio? ¿Le importa eso? Cuando lo alto indagó sobre la situación de la difusión del Evangelio No eran ajenos a los desafíos que involucra Sabía cuántas personas pueden ganarse como mínimo cada mes Y jamás dijo que si el equipo del Evangelio no se ganaba a nadie en un mes Sería desmantelado Entonces, ¿de dónde sacó el anticristo esa afirmación? Se la inventó él mismo para cubrir sus mentiras Para controlar a esa gente Para evitar que lo alto o los hermanos y hermanas calen sus mentiras Y para asegurar su posición para no ser reemplazado Por eso se atrevió a inventar tales palabras endiabladas Los individuos con discernimiento pueden desenmascararlo Pero los que no lo tienen son desorientados y piensan Ciertamente, este no es un deber fácil de conseguir No podemos ser honestos con lo alto Si dices que fueron cinco personas, fueron cinco Aunque no hayamos ganado cinco personas este mes Intentaremos hacerlo el mes que viene Después de todo, si las ganamos el mes que viene Ya no será una mentira El anticristo entra en engaños Y con él quienes carecen de discernimiento Son un grupo de embusteros ¿Cuál es el objetivo de un anticristo al amenazar a las personas? Hacer que lo obedezcan y escuchen Miente y comete maldades Controla la iglesia Desorienta a las personas Lleva a cabo su obra sin cumplir con los principios Ni la organización del trabajo Y por muy imprudente que sea No permite que los hermanos y hermanas Lo dejen en evidencia o lo reporten a lo alto En cuanto descubre que alguien está planeando reportarlo a lo alto Recurre a las amenazas ¿Cómo amenaza a esa persona? Dice Estamos trabajando abajo y la obra es difícil Incluso corremos el riesgo de ser arrestados por el gran dragón rojo Lo alto siempre exige que nuestra práctica cumpla con la organización del trabajo Soportamos grandes sufrimientos Y corremos muchos riesgos al difundir el Evangelio Cuando los resultados son pobres Tú quieres aún así reportarlos a lo alto Te podará después de que lo hagas Yo no temo que me reemplace como líder después de podarte Me preocupa que tú ya no tengas un deber que realizar Si te quedas sin un deber que cumplir No me eches la culpa Suena tan razonable También dice ¿Quién quiere realmente reportarlo? Si queréis hacerlo, no os detendré Igualmente todos saben estas cosas Si no lo reportáis a lo alto, no nos culpará Pero si lo hacéis, nos podarán Decidid por vuestra cuenta Si queréis reportarlo a lo alto, adelante Ahora quienes queráis reportarlo, alzad la mano Al oír su tono, todos comienzan a reflexionar ¿Tengo permitido realmente reportar esto o no? Después de pensarlo, algunas personas alzan la mano El anticristo lo ve y piensa ¿Aún quieres reportarlo? ¿No estás buscándote un problema? Vale, no me olvidaré de ti Luego comienza a buscar oportunidades para castigar a esa persona Encuentra una excusa y dice No has logrado ningún resultado cumpliendo tus deberes últimamente A cualquier persona que no logre resultados al hacerlo durante tres meses Se le revocará el derecho a llevar a cabo sus deberes Si su desempeño no mejora, se la aislará Si aún así no se arrepiente, se la echará o expulsará ¿Acaso ese tonto, ese cobarde, se atreve a reportarlo igual? Al escuchar eso, pensará No lo estoy reportando por mi propio beneficio ¿Cuál es el sentido de hacerlo? Si lo hago y luego el líder me subyuga y toma represalias Y mis hermanos y hermanas me rechazan Estaré aislado dentro de la iglesia Es más importante que escuche al líder Ni siquiera sé dónde está Dios ¿Puede a él importarle si vivo o muero? Así que no lo reporta ¿No lo ha atemorizado el anticristo? La persona piensa Pecar contra Dios no es nada del otro mundo Dios es amoroso, misericordioso, tolerante y paciente No se enoja, maldice o castiga con facilidad a las personas Sin embargo, si ofendo al líder tendré que sufrir Reportar los problemas no me servirá de nada Todos me rechazarán No puedo hacer una tontería como esa ¿No es eso ser un pusilánime? ¿Cómo hay que lidiar con un pusilánime así? ¿Vale la pena sentir lástima por él? A semejante pusilánime deberían entregárselo a Satanás Al anticristo Para dejar que él lo castigue Pues se lo merece Carecen de la fe La determinación y la fuerza para practicar la verdad Y someterse a Dios Pero cuando se trata de someterse al anticristo Ganan una fuerza particular Y están dispuestos a hacer lo que sea que se les pida Llenas de entusiasmo Cuando el anticristo los amenaza y los asusta Ya no se atreven a reportar los problemas ¿No son cobardes? ¿Cuál es el término coloquial para eso? Ser un pelele y ceder frente al anticristo Hay un buen número de personas en la iglesia Que se han convertido en peleles A causa de las amenazas de los anticristos Esos individuos no saben cómo abordar la frase Dios es soberano sobre todas las cosas Cuando el anticristo los amenaza Rechaza o aísla Sienten que no tienen apoyo No creen en la soberanía de Dios Sobre todas las cosas O en su justicia Y no creen que la vida de las personas Está en sus manos Un par de palabras intimidantes O amenazantes del anticristo Y se espantan Ceden Y ya no se atreven a reportarlo Cuando un anticristo informa Sobre su trabajo a lo alto Le miente y engaña sin pudor Algunos que conocen la verdad No pueden soportarlo Y quieren reportar la situación a lo alto Pero el anticristo Controla férreamente a las personas Y las observa atentamente Puede detectar inmediatamente A cualquiera que pudiera sentirse inclinado A reportar un problema Cuando no tiene otra cosa que hacer Se concentra en observar a las personas Sus palabras Y expresiones faciales En busca de aquellos Que tienen opiniones sobre él Que no son leales Que no lo obedecen Que representan una amenaza Para su posición Que le muestran indiferencia Que no lo tratan con seriedad Que no le dan el asiento de honor Y que no lo dejan ser el primero En comer durante las comidas Eso se traduce en peligro ¿Qué les hace el anticristo a esos individuos? Algunos anticristos que son insidiosos No revelan su verdadera cara Enseguida Esperan una oportunidad Para ocuparse de ti Si eso no funciona Recurren a duras amenazas Para hacerte sentir Que tienen tu vida Apretada en sus manos Si como creyente Puedes ser salvado Si puedes llegar al final Si puedes permanecer en la iglesia Todo eso está en sus manos Y depende de una sola palabra suya Ellos tienen la última palabra Si no escuchas Si no eres obediente a su control Si no los tomas en serio Y sigues tratando de reportar sus problemas Entonces vas a sufrir Comenzarán a planear cómo castigarte ¿Cómo ve el anticristo El comportamiento de los hermanos y hermanas De reportar sus problemas a lo alto? Como una delación Exacto No lo ve como un simple informe de la situación Lo ve como que lo han delatado ¿Qué significa delatar? Significa reportar cada una de las diversas cosas Que hace el anticristo Que van en contra de la verdad Y todas sus acciones malvadas a lo alto O informarle de cosas sobre él Que los demás no saben A eso lo considera delatar Y cuando descubre que alguien lo ha delatado Esa persona debe ser castigada Algunas personas atolondradas Y pusilánimes Se atemorizan por las amenazas del anticristo Y por sus modos dominantes y perversos Cuando él pregunte Quién tiene contacto con lo alto Incluso antes de que llegue a ellas Aclararán rápidamente Yo no fui El anticristo preguntará Entonces ¿Cómo es que lo alto sabe de este asunto? Ellas lo pensarán y dirán Yo tampoco lo sé Los anticristos las castigan hasta el punto De que viven con temor constante Siempre en ascuas Preocupadas porque el anticristo Pueda expulsarlas de la iglesia Están nerviosas y asustadas A tal punto Que hasta vivir el día a día Les resulta difícil ¿Estarían así de asustadas Si el anticristo no las hubiese amenazado De esa manera? No No lo estarían Por otro lado ¿Tienen una fe genuina en Dios? No Son atolondradas y pusilánimes Se encogen de miedo Al encontrarse con el anticristo No tienen una verdadera fe en Dios Pero se doblegan voluntariamente Ante el anticristo Listas para acatar órdenes Son por naturaleza Subordinadas de Satanás ¿Qué otras prácticas usan los anticristos Para amenazar a la gente? Algunos anticristos Son hábiles a la hora de hablar De ciertas doctrinas correctas Y atractivas Para limitarte Y constreñirte Dicen ¿No amas la verdad? Si lo haces Debes escucharme Porque soy el líder Todo lo que digo Está de acuerdo con la verdad Debes obedecer A todo lo que diga Si digo que vayas al este No debes ir al oeste Cuando digo algo No debes dudar Ni tener opinión Ni entrometerte ciegamente Lo que yo digo Es la verdad Si no los escuchas Puede que te odien Y te condenen ¿Qué tipo de condena? Dirán Tú en realidad No eres alguien Que ame la verdad Si de verdad lo hicieras ¿Por qué no harías caso A mis palabras de líder Que son correctas? Los anticristos Usan esas teorías Y doctrinas Aparentemente ciertas Para controlarte Y limitarte Además Algunos hacen Que las personas Se encarguen De sus asuntos personales Aduciendo Ahora soy un líder Y no tengo tiempo Para ciertas cuestiones Personales Además Al ser un líder Mis asuntos Son los asuntos De la casa de Dios Y también viceversa Ya no se pueden Distinguir Tan claramente Unos de otros Por consiguiente Será necesario Que compartáis Algunas de las cargas De los asuntos De mi hogar Como cuidar A los niños Trabajar la tierra Vender vegetales O construir una casa Y también cosas Como el que no haya Suficiente dinero Esas cosas Solían ser Mi deber Pero ahora que soy Un líder Se han convertido En el vuestro Y debéis Compartir la carga De lo contrario Si estoy Constantemente Preocupándome Y distrayéndome Por los asuntos De mi hogar ¿Podré ser Aún así Un líder eficaz? Cuanto más hablan Más descarados Se vuelven Algunas personas Los escuchan Y piensan No supimos Ser considerados Con tu corazón Fuimos unos Verdaderos Desalmados No necesitas Decir nada De ahora En adelante Nos ocuparemos De todas Las tareas De tu hogar ¿Qué nombre Agradable Les dan Estos anticristos A sus propios Asuntos Del hogar Y a las cuestiones De su vida Diaria? Los llaman El deber Del pueblo O sea Que los anticristos Toman gente Para que trabaje Para su familia Para que sirvan A los mayores Y a los pequeños De su casa Y manejen Los asuntos De su vida Personal Convirtiéndolos En asuntos De la casa De Dios Dado que ahora Son asuntos De la casa De Dios Todas las personas Deben aportar Su granito De arena Por lo que si el líder Quiere que hagas algo Se convierte En tu deber ¿No suena correcto? Las personas Sin discernimiento Podrían pensar Que lo es Creen que como El líder Está demasiado Ocupado Para encargarse De sus propios Asuntos En su hogar Y ellas Tienen un calibre Bajo Y no pueden Llevar a cabo Ningún deber Lo único Lo único Que pueden hacer Es ayudarlo Con unas pocas Tareas Del hogar Así que cuando No están ocupadas Trabajan en la casa Del líder Asistiéndolo En diversas tareas ¿Se puede considerar Como que están Llevando a cabo Su deber? Solo se puede tomar Como asistir A la gente Con entusiasmo En el caso De una persona Que realmente Se entrega A Dios Y sigue su voluntad Cuando su familia Afronta dificultades La iglesia Dispone Que otras personas La ayuden Y se ocupen De sus quehaceres Domésticos En esos casos Se puede considerar Hasta cierto punto Que estas Están llevando A cabo Su deber ¿Ahora Tiene sentido? El anticristo Ocupado Desorientando Y controlando A las personas En la iglesia Se encarga De que los hermanos Y hermanas Hagan sus quehaceres Domésticos Afirmando Que eso también Es cumplir Con su deber Algunos de ellos Debido a su falta De comprensión De la verdad Son desorientados Y aceptan Las tareas Voluntariamente Felices De hacerlo Con el tiempo Pueden incluso Sentir Que están En deuda Con el líder Y pensar El líder Se ha sacrificado Mucho Por nosotros No lo merecemos Hemos trabajado Mucho Sin embargo ¿Cómo es posible Que aún no comprendamos Ninguna verdad? Si estás Ocupado Todo el día Trabajando Para el líder Y descuidas Asistir A las reuniones O escuchar Sermones ¿Podrás Captar La verdad? Es totalmente Imposible Eso es Congraciarse Con alguien Hasta el último Aliento Es correr Detrás Del anticristo Y descarriarse Por una senda Torcida El anticristo A menudo Emplea Afirmaciones Aparentemente Correctas Las procesa Y mete En un discurso Correcto Haciendo Que las personas Crean Erróneamente Que esas palabras Son efectivamente La verdad Que deberían Seguirlas Y ponerlas En práctica Y que deberían Aceptarlas De esa manera Las personas No necesitan Discernir Si lo que el líder Está haciendo Está bien o mal O si lo que están Siguiendo Es correcto O no ¿No es así? Eso se llama Desorientar Y también Es amenazar A la gente El anticristo Usa esas teorías Y afirmaciones En apariencia Correctas Para controlar A estas personas ¿Hasta qué punto Las controla? Ellas Se esfuerzan Por él De manera Voluntaria Trabajan Hasta la Extenuación Para él Y le manejan Todos los asuntos Personales Prefieren Saltarse Las reuniones Descuidar Sus propios Deberes Dejar De lado Sus propias Tareas Y sacrificar El tiempo Que dedicaban A la Devoción Espiritual Reuniéndose Y comiendo Y bebiendo De las Palabras De Dios Solo Para rendir Servicio Y trabajar Hasta la Extenuación Para el Anticristo A tiempo Completo ¿Por qué Son capaces De trabajar Así Hasta la Extenuación? Hay un Motivo Para eso ¿Cuál Es? Que el Anticristo Les dice Deliberadamente Si ni siquiera Puedes Encargarte De estos Asuntos De manera Adecuada ¿Qué Deber Puedes Llevar A cabo? Si no Puedes Cumplir Tu Deber ¿Sigues Siendo Un Miembro De la Casa De Dios? Pues bien Entonces No te Guiaré Si no Te Guío No Formarás Parte De la Casa De Dios Dado Que he sido Elegido Líder Soy La Puerta De Entrada A esta Iglesia Quien Quiera Entrar Debe Tener Mi Aprobación Nadie Entra Sin Mi Consentimiento Incluso Si la Iglesia Va A Deshacerse De Alguien Debe Tener Mi Aprobación Antes De Que Se Vaya Por Lo Tanto El Trabajo Que Os Asigno Y Las Tareas Que Os Entrego Constituyen Vuestro Deber Si No Cumplís Vuestro Deber Adecuadamente No Tendréis Posibilidad De Salvación No Formaréis Parte De La Casa De Dios No Se Trata De Una Amenaza Que Método Está Usando Para Amenazar A La Gente Está Usando Palabras Correctas Que Parecen Ajustarse A La Verdad Para Amenazar A La Gente Eso Es Mezclar Churras Con Merinas El Anticristo Usa El Cumplimiento Del Deber Como Excusa Para Alcanzar Sus Objetivos Personales Pero ¿Hacer Cosas Para Él Es Realmente Cumplir Con Un Deber? Lo Tergiversan Para Que Parezca Que Lo Es Y Que La Gente Debe Llevarlo A Cabo Y Luego Usan El Principio Y Las Normas De Cumplir Con El Deber Para Exigir A Los Hermanos Y Incluso Amenazan Con Que Si No Lo Hacen No Tendrán Posibilidad De Salvación Y Serán Echados De La Iglesia Y Repudiados De La Casa De Dios Cuando Estos Individuos Tontos Y Sin Discernimiento Escuchan La Gravedad De Las Consecuencias Se Apresuran A Ocuparse De Todos Los Quehaceres Del Hogar Del Líder Y De Su Vida Diaria Y Sienten Alivio Cuando Terminan De Hacerlo Complacidos Con Ellos Mismos Hasta Piensan Ahora He Cumplido Bien Con Mi Deber No He Sido Para Nada Perezoso Y He Sido Considerado Con La Voluntad Del Líder He 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 Mercado Y Hasta Me He Ocupado De Todos Los Quehaceres De Su Casa Eso Es Lo Que Significa Tener Consideración Hacia Dios El Líder Está Satisfecho Y Dios También Ahora Tengo Esperanza De Salvación ¿Acaso A eso Se Lo Llama Esperanza? ¿No Se Han Vuelto Esclavos Del Anticristo? ¿No Los Ha Descarriado? ¿Cuál Es El Papel Del Anticristo Aquí? ¿Está Actuando Como Un Secuestrador? Tiene Un Carácter Perverso Y La Perversidad Es Por Supuesto Mucho Más Grave Que La Falsedad Por Lo Tanto Sabe Perfectamente Qué Decir Y Qué Teorías Usar Para Limitar A Las Personas Para Lograr Sus Objetivos Ocultos Para Ganarse El Corazón De Las Personas Y Para Controlar Su Comportamiento Y Sus Pensamientos Así es Que Los Objetivos Que Busca Alcanzar El Anticristo Por Medio De Todo Lo Que Dice Y Hace Están Pensados En Detalle Y Largamente Premeditados Definitivamente No Es Cuestión De Hacer O Decir Algo Sin Ser Consciente Y Luego Llegar A Un Resultado Inesperado No Es Así En Absoluto Así Que Aquellos Que De Manera Voluntaria Rinden Servicio Y Trabajan Hasta La Extenuación Por Un Anticristo Además De Ser Desorientados Por Sus Palabras También Son Amenazados Y Forzados Por Una Especie De Retórica Que Él Posee Quizás Hacen Esas Cosas Por Él De Manera Voluntaria Pero ¿No Hay Un Problema Con Esa Voluntariedad? ¿No Debería Cuestionarse? Esta no es de ninguna manera el cumplimiento genuino de un deber sino más bien una consecuencia de haber sido desorientados por cierta teoría, argumento o retórica correctos y que suenan bien y desorientan a la gente. Como les preocupa no ser capaces de llevar a cabo su deber, ser expulsados y no ser salvados, aceptan voluntariamente las tareas que les indican los anticristos, incluso creyendo que están llevando a cabo su deber para Dios. ¡Qué atolondrados se han vuelto! Las amenazas del anticristo permiten que la gente vea su verdadera cara. ¿Vosotros incurrís en ese tipo de amenazas? ¿Hay alguna diferencia entre amenazar y advertir o aconsejar? ¿Podéis discernirla o no? ¿Dónde radica la diferencia? Encontradla y comprenderéis y seréis capaces de discernir. Las intenciones son distintas. Las intenciones y motivaciones desde luego difieren. Entonces, ¿dónde se encuentra la diferencia exactamente? ¿Qué es una amenaza? Una amenaza utiliza palabras que pueden sonar buenas y correctas, que la gente no se siente demasiado ofendida al oírlas, pero cuyo propósito es una ganancia personal. Por otro lado, ¿cuál es el propósito de los consejos y las advertencias? Es ayudar a las personas, evitar que cometan errores, se desvíen de la senda o tomen un rodeo y sean desorientadas, y ayudarlas a reducir o evitar las pérdidas. El objetivo no es el beneficio personal, sino tan solo ayudar a los demás. ¿No es esa la diferencia? Con respecto a eso, debéis aprender a discernir. Solo porque se haya hablado de la manifestación de los anticristos amenazando a la gente, no quiere decir que cuando estéis hablando con otros, no os debáis atrever a hacerles una advertencia si es necesario. Si es necesario, debéis hacerla. Las advertencias y los consejos no son lo mismo que las amenazas. Las advertencias tienen como objetivo genuino ayudar a la gente para que pueda cumplir con su deber adecuadamente, asegurándose de que no se ponga en riesgo la obra de la casa de Dios. El objetivo es legítimo. Las amenazas, por otro lado, tienen objetivos ocultos e ilegítimos que involucran ambiciones personales y deseos egoístas. Por ejemplo, cuando el anticristo hace que otras personas lleven a cabo los quehaceres de su casa, ¿cuál es su deseo egoísta? Simplemente quiere gozar de los beneficios del estatus, poniendo a otros a hacer el trabajo sucio y cansado mientras él no hace nada. Entonces, alguien debe incluso servirle tres comidas al día. Él cree que ahora que tiene una posición, ya puede empezar a disfrutar. Sin embargo, como no es justificable pedirles directamente a las personas que hagan el trabajo por él, inventa una serie de excusas. Ahora que soy un líder, estoy muy ocupado con mis deberes. Si tenéis una carga y tenéis humanidad, deberíais aprender a cooperar. ¿Qué podéis hacer? Lo único que podéis hacer es esforzaros. ¿No es cierto? No hay nadie que trabaje en la huerta de mi jardín y vosotros no estáis ayudando. Si ayudáis, demostraréis que tenéis un corazón bueno y en realidad estaréis haciendo vuestro deber al ayudarme con ese trabajo. Soy vuestro líder. ¿No son mis asuntos también vuestros? ¿No son vuestros asuntos cosas que deberíais estar haciendo y a su vez no es eso vuestro deber? Cuando carga una responsabilidad así de grande sobre tus hombros y tú consideras que lo que dice tiene sentido, vas y haces su trabajo. ¿No has caído en una estafa? Un anticristo tiene sus propios objetivos y antes de poder alcanzarlos, necesita encontrar excusas y teorías apropiadas para establecer un pretexto. Luego, quienes acepten esas teorías van y trabajan para él, que logra su propósito y entonces puede gozar de los beneficios del estatus. ¿No está viviendo esa persona de la iglesia? Sí. Así es, de hecho. Es perezosa y no está dispuesta a trabajar. Desea gozar de comodidades físicas y de los beneficios del estatus. Es un manipulador y cuando no logra encontrar palabras adecuadas, extrae frases razonables y más fácilmente aceptadas de las palabras de Dios y de las doctrinas que entiende. Usa esas palabras para desorientar y limitar a quienes no captan la verdad y son ingenuos. Al hacerlo, logra sus objetivos ocultos, haciendo que la gente acepte su manipulación por propia voluntad. Algunas personas incluso creen que si no hacen caso a las palabras del líder o no cumplen bien las tareas que les ha asignado, entonces no han cumplido su deber adecuadamente. Se sienten en deuda con Dios y hasta derraman lágrimas. ¿No es este un nivel profundo de atolondramiento? Es repugnante lo atolondrados que están. Los anticristos a menudo hablan usando amenazas para lograr sus objetivos, pero a veces esas amenazas vienen en forma de palabras correctas y dichas con amabilidad, como si fuesen una serpiente que se enrosca lentamente a tu alrededor. Una vez que estás atrapado, están listos para pedirte tu vida. Otras veces, sus amenazas no son amables, sino duras y crueles, como si fueran un lobo que ve a una oveja y revela su rostro feroz. Su intención es decirle a la gente Si no me escuchas, tendrás tu merecido y cuando surjan las consecuencias, tú mismo tendrás que cargar con la responsabilidad. ¿Cuál es la típica baza que usan los anticristos en sus amenazas? Apuntan al destino de las personas, a su deber y hasta a su posición, y a continuar en la iglesia o irse de ella. Los anticristos usan esas tácticas y, por supuesto, también otras para amenazar a los individuos. Sin embargo, sus estrategias generalmente caen en una de estas dos categorías. A veces te persuadirán con palabras agradables y otras te atacarán por la fuerza y con crueldad. ¿Cuál es el propósito de las amenazas del anticristo? En primer lugar, quiere que las personas lo escuchen. Quiere cosechar beneficios de los demás, gozar de los beneficios del estatus y entregarse a las diversas ventajas y placeres que le trae. En segundo lugar, no quiere que nadie ponga en evidencia la situación real o cuestione su posición. No tolerará que nadie haga nada que ponga en riesgo su posición. Por ejemplo, si cierta persona quiere reportarlo a los superiores o si alguien lo discierne y quiere unir a los hermanos y hermanas para rechazarlo y destituirlo del cargo, el anticristo recurrirá a tácticas de amenaza. Uno de los aspectos del objetivo de amenazar es para gozar de los muchos beneficios que trae su posición y el otro es asegurar esa posición. Esos son precisamente los dos objetivos que tienen los anticristos al amenazar a las personas. Ambos giran alrededor de la posición. ¿De dónde vienen todos esos beneficios? También vienen de su posición. Algunos anticristos dicen si no obedeces en este asunto sufrirás las consecuencias. Si alguien los discierne y no quiere escucharlos ¿buscan un modo de ocuparse de ello? No se resignarán sin más a lo que pueda venir. En tanto haya un hilo de esperanza de que puedan conservar su posición pelearán por ella con uñas y dientes. Su afán por la posición sobrepasa el de la mayoría de la gente. Son como lobos al ver a una oveja. La boca les comienza a salivar incluso antes de empezar a comer. Tan intenso es el deseo que hay un brillo feroz en sus ojos al pensar en comérsela. ¿No es esa su naturaleza? El deseo de los anticristos por la posición es comparable al del lobo por una oveja. Una necesidad dentro de su naturaleza malévola. Por eso las amenazas hacia los demás les son indispensables. las amenazas las amenazas las amenazas las amenazas y las amenazas